Padreidi.com presenta El Año Josefino 17 de Marzo San José y las gracias de los primeros sacramentos Aunque San José no recibiese los sacramentos de la nueva ley, le comunicaría al Señor la gracia y santidad que suele dar por los sacramentos con otros medios particulares que le aplicaría para dársela. En cuanto al efecto del bautismo, el pecado original se le quitó con la circuncisión, que ese efecto hace el bautismo en la ley nueva, si no queremos decir que fue santificado en el vientre de su madre, como fue San Juan Bautista, santificación que hoy creemos fuera de toda duda. En cuanto a la confirmación que hace el alma firme y constante, harto firme estaba, pues defendió a Jesús de la ira de Herodes y tuvo siempre ánimo y constancia. De la penitencia no hablo, porque así como la Virgen nunca se confesó, ni tuvo pecado original, dicen los santos, que nunca se confesó, ni pecó mortalmente. Y aunque no comulgase, se escribe de él, que tomaba al niño en sus brazos y le metía la comida en la boca, siendo chiquitico, o recibía de su mano bocados dados con amor, como suenen los niños a sus padres. Era con tanta devoción, ternura, reverencia y amor, que excede a los que otros sienten cuando reciben el Santísimo Sacramento. Recuerdo, María, abriendo los cielos, descubrió a los ojos de Santa Gertrudis el incomparable brillo del trono donde está colocado su glorioso Santísimo Esposo, haciéndole advertir también como al solo nombre de José, todos los santos del paraíso, inclinan dulcemente la cabeza para honrarle. Tercer dolor y gozo Oh Ejecutor obedentísimo y fidelísimo de la Divina Ley, glorioso San José, grande fue la pena que os traspasó el corazón al ver derramada en la circuncisión la sangre del niño Jesús y grande fue también vuestra alegría al imponerle el dulcísimo nombre de Jesús, esto es, Salvador. Por este dolor y por esta alegría, humildemente os suplicamos nos alcancéis la gracia de llevar siempre grabado en nuestro corazón tan dulce nombre y corregidos nuestros vicios, poder morir perfectamente concretos teniéndolo en nuestros labios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos.